El proceso de construcción, la mesa del arquitecto provincial Sebastián Rebollar, los planos, los decoradores, Andrade y Villaseñor. La historia de la Diputación y del Palacio sede de esta institución contada en una exposición. Dos meses y medio de intenso trabajo de documentación y de muchas personas que se han implicado para que este proyecto vea la luz. Este último viernes de mes y con el que se ha dado el pistoletazo de salida a un fin de semana de celebración. Por tanto, esto es un homenaje a quienes nos antecedieron en la responsabilidad, indudablemente, de estar al frente de la institución. Pero fundamentalmente es un homenaje a los hombres y mujeres que trabajaron aquí y que desde aquí también irradiaron los servicios que necesitaba la provincia de Ciudad Real. Un palacio que ha cumplido 130 años al servicio de los ciudadanos de la provincia. Un palacio que ha albergado una caja de ahorros destinada a intereses sociales, fundamentalmente, aquí en este palacio. Un palacio que ha albergado la primera biblioteca provincial. Un palacio que albergó el primer servicio de recaudación. Un palacio que, en definitiva, ha estado siempre al servicio de los habitantes de la provincia. Miguel Ángel Valverde ha aprovechado esta inauguración para anunciar que el día de la provincia puede cambiar de fecha. Bien pudiera ser en torno al 21 de septiembre, cuando se firma el Real Decreto de Constitución de la Diputación Provincial de Ciudad Real, o bien en noviembre, cuando se constituye oficialmente la Diputación Provincial de Ciudad Real. La muestra se podrá visitar hasta el 30 de octubre en el Palacio de la Diputación y es más que probable que después se exhiba en otros municipios de la provincia.